Pemex es una empresa que ha estado sobregrabada a lo largo del tiempo y esa es una de las razones por las cuales no ha estado invirtiendo y hemos visto una caída a lo largo de los años. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos flexibilizando el régimen tributario de Pemex y en particular hay una caída en el DUC que representa alrededor de 40 mil millones de pesos, en total 86 mil millones de pesos. Esa fue la pregunta que nos hacían por allá. Esos no están en los 1.1 billones, el 18 por ciento, ese ya es el resultado, eso ya está contemplando ambas cosas. El total de los apoyos a Pemex son un poco más de un 1 por ciento del presupuesto total. En la medida en que nosotros estemos invirtiendo en Pemex, tendremos una empresa que es mucho más eficiente, pero también eventualmente vamos a tener más recursos. Por ejemplo, la caída que había tenido hasta menos de 1.7 millones de barriles por día, Pemex logró a lo largo de los últimos meses primero ya parar la caída, estabilizar la producción y empezarla a incrementarse. Entonces, contrariamente a lo que sugería la pregunta, en realidad es un muy buen negocio, porque como podrás ver en los criterios generales de política económica, hay casi 200 mil barriles adicionales. Nada más multiplica 200 mil por alrededor de 50 dólares, 200 mil por día, por 50 dólares, por 365 días y vas a ver que es un muy buen negocio. Gracias. 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 Gracias.